Voluntades nuevas quiso mi corazón poblar, sueños antiguos que quisieron a mi imaginación llegar, baladas errantes, palabras por buscar desde un corazón sencillo que sólo sabía amar, ecos de un pasado, sombras de libertad, vaticinios ocultos en un papel por poblar. Dejé palabras en algún lugar, entre sueños rotos con los que quise comprar, el tiempo, el espacio, la vida en mi poblar, son ecos de un antiguo caminar, son líneas que en algún sitio están, son demoras de un tiempo que yo no quise ni saber interpretar. Notas rotas quedan en un libro por yacer junto a la palabra mira que yo allí dejé. Son espacios dormidos que nadie quiere ver, son miradas ocultas de mi alma que un día pudo nacer, espacios con los que el tiempo puede emerger, tal vez distante en algún lugar otra vez. Amálgamas de colores quise en un papel dejar, poblando los sueños antiguos que un día mi mente dejaron en algún lugar. Los días se acaban, la muerte está por llegar, solo quedará la noche vacía, lejos, en otro lugar. Los sueños de mis días en un papel quise dejar, nadie tal vez los mire, son sombras que quise en un espacio albergado. . . .